Y un grupo de accionistas minoritarios de La Polar estudia presentar una demanda contra el Estado para determinar la responsabilidad que éste pudo haber tenido respecto al sistema de supervisión del retail. Esto luego que la compañía diera a conocer el verdadero estado financiero de la multitienda que mostró significativas pérdidas en los últimos 10 años. Para ahondar en este tema estamos con la abogada representante de los accionistas minoritarios de La Polar, Bárbara Salinas, que nos acompaña este día sábado. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, mucho gusto, Macarena. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo. Y en primer lugar, ¿cómo recibieron estos nuevos antecedentes que fue dado a conocer por el propio directorio de La Polar? Bueno, la verdad es que hay que decir que para nosotros no fue una gran sorpresa. Nosotros ya lo habíamos anunciado de alguna manera en la ampliación de la querella que presentamos hace un mes atrás, en la cual daba cuenta de que efectivamente aquí había una adulteración desde mucho tiempo de todos los estados financieros, que es la piedra angular de toda esta serie de delitos que nosotros hoy día estamos persiguiendo por la vida de las acciones penales en el juicio que lleva adelante el Ministerio Público. Esto significa, y para quienes no estamos en el mundo de los abogados, en términos sencillos, ¿qué significa? Conociendo el antecedente, ¿cierto? Que el directorio reveló de las pérdidas que sufrió durante una década La Polar, ¿significa que esto es un nuevo antecedente para que ustedes puedan prosperar en sus demandas? Sin duda. Es un antecedente tremendamente potente, por cuanto revela que estas prácticas absolutamente ilegales vienen desarrollándose desde el año 2000 hasta la FED, lo que además viene a corroborar nuestra tesis respecto de que en este caso concurren todo el tipo penal que da lugar a la asociación ilícita, que es una figura penal bastante más grave y es la que nosotros hemos venido sosteniendo en el recurso de las acciones que hemos presentado. El Ministro de Economía ha señalado que espera sanciones ejemplificadoras con esto. Te quiero preguntar uno por las palabras en este caso del Ministro de Economía y también, ¿qué sanciones esperan ustedes? Bueno, a nosotros nos alegra muchísimo que el Ministro de Economía esté en sintonía con los verdaderos afectados de este escándalo de La Polar, que son los accionistas minoritarios que nosotros representamos y desde ese punto de vista entendemos su llamado, un llamado también a las autoridades administrativas a tomar todas las medidas tendientes a que esta situación, tal como él lo dijo, no vuelva a ocurrir nunca más. Ahora, nuestras expectativas desde el punto de vista judicial van por dos vías. Por una parte, continuar en el proceso penal y obtener efectivamente las condenas respecto de todos los imputados en la causa. En esa misma sede también, obtener las indemnizaciones que se puedan lograr respecto a estos imputados. Y sin duda alguna, nosotros ya estamos preparando las acciones civiles que hice en relación con las responsabilidades de otros entes, y en este caso tanto públicos como privados. Nos referimos concretamente a la responsabilidad que tiene la empresa auditoria Price Waterhouse, que sin duda y todo el mercado lo sabe, a lo menos incurrió una negligencia gravísima respecto de cómo auditó el comportamiento, en este caso la compañía de La Polar, y por otro lado también de las clasificadoras de riesgo en el ámbito privado y en el ámbito público. No podemos desconocer que aquí había una falta de servicio por parte del Estado. ¿Te parece que avancemos en cada uno de los actores que tú has mencionado? Para quienes no estamos cerca del caso podamos también ir entendiendo. Tú hablas de Price Waterhouse. ¿Ustedes pudieran emprender demandas también o acciones contra ellos? Nosotros en la presión de la guerrilla penal que hicimos, la ampliamos respecto del representante de Price Waterhouse desde el punto de vista penal. Lo que sin duda es una presentación de bastante gravedad respecto del director de la compañía, en este caso de la empresa auditoria externa, y desde el punto de vista civil vamos a emprender y ya estamos evaluando y redactando las demandas correspondientes para ser responsable a Price. Es impresentable, Macarena, que una empresa que es de prestigio, reconocimiento internacional, no haya advertido durante tantos años estas prácticas ilegales. Aquí no bastaba con llegar y recibir un informe de auditorio interno de la compañía de la Polar y refrenderlo con un timbre como una suerte de certificación. El trabajo que ellos debieran haber hecho directamente no lo hicieron. Y eso se ve reflejado en que al mercado y a la autoridad se le mostró una compañía que era totalmente falsa y distinta y es lo que hoy día estamos revelando con los antecedentes que se pusieron en conocimiento en la superintendencia. Y respecto de todos los actores que tú señalabas, y también lo anunciábamos antes de iniciar la entrevista, en este caso habían datos que no eran los reales. Exacto. Por lo tanto, ¿qué responsabilidad también le cabe en este caso a quienes debieran regular el mercado del retail? Altísimas responsabilidades, sin duda. Sin duda porque el hecho que durante 10 años se hayan venido presentando información falsa tanto a la autoridad administrativa como al mercado en general, revela dos cosas a nuestro juicio. En primer término, revela y refuerza, insisto, nuestra teoría de que aquí hay una asociación ilícita organizada durante muchos años para delinquir y cometer todo este fraude al mercado en general. Y por otro lado, revela también la falta de fiscalización de la autoridad administrativa. La autoridad administrativa, fundamentalmente representada en este caso por ambas superintendencias y también por el CERNAC, tenían elementos suficientes como para haber fiscalizado y en definitiva haber evitado que este escándalo hoy día adquiera proporciones que realmente son impresentables. No podemos dejar de observar que hoy día la baja de las acciones supera el 90%. Entonces estamos hablando de cientos y miles de inversionistas que han perdido el 90% de sus valores o de sus inversiones precisamente producto de la falta de inoperancia de la autoridad administrativa. Lo que por cierto a nosotros nos da lugar a presentar y evaluar la presentación de acciones en contra del Estado por falta de servicio. ¿Lo van a hacer? Lo vamos a hacer, de todas maneras, sin duda alguna lo vamos a hacer. Hay tranquilidad, he conocido el antecedente, el último antecedente de estos datos que no eran reales, es cierto, y estas pérdidas que sufría anualmente la empresa La Polar para el consumidor, para en este caso también, u otros accionistas minoritarios. Hay tranquilidad, no solo pensando en el caso La Polar, sino que en el retail en general. Es que se generan, yo diría que se generan dos efectos. Por una parte, y desde el punto de vista estricto de las acciones penales, sin duda que esta noticia, que es una noticia oscura, digamos, pero por otro lado a nosotros nos sirve y es un antecedente potente para seguir adelante con nuestras acciones. Pero desde luego que es un antecedente tremendamente grave que genera lo contrario de la tranquilidad en el mercado, genera una mayor desconfianza. ¿Cómo es posible que una compañía que se haya transado en la bolsa, en la cual invirtieron AFP, invirtieron una serie de inversionistas institucionales, además de los accionistas minoritarios, haya estado durante 10 años falsificando y entregando información totalmente distinta a la realidad, sin que nadie lo haya advertido? Eso es impresentable. Entonces, desconfianza en el mercado hay. Los accionistas minoritarios, todos quieren que la compañía, en definitiva, salga adelante producto de esta enorme crisis. Pero resulta bastante difícil, Macarena, que eso se logre. En la medida que vemos que tampoco hay reacción por parte de la autoridad administrativa, están los procesos penales y administrativos funcionando, pero tampoco vemos una mayor reacción. Entonces, es difícil lograr confianza en el mercado y que otros inversionistas, por esta misma vía, ¿verdad?, logren adquirir esta confianza nuevamente y poder invertir en esta compañía o en otras compañías que se transen en la bolsa. Conociendo los nuevos antecedentes y también el nuevo curso que van a tomar las acciones legales que ustedes emprenden, ¿hay algún plazo estimado para saber y conocer ya algunas resoluciones? Es complejo determinar plazos porque, en primer término, nosotros esperábamos y la mayoría de los creyentes de la causa esperábamos que la formalización de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público se realizara durante el mes de octubre. Estamos terminando el mes y ya estamos viendo que eso no va a ocurrir. Se sabe también que hay una diferencia de opinión entre los dos fiscales de la causa en tanto uno prefiere reunir más antecedentes u otro estima que haya antecedentes suficientes. ¿Y por qué lo señalo? Claro, porque del momento que se formalice la investigación se siguen efectos sumamente importantes. Dos de ellos, el primero es fijar un plazo de investigación que no puede ser superior en ningún caso a dos años, lo que nos permitiría a todas las partes poder acotar los plazos y decir, este juicio más o menos va a durar X cantidad de tiempo. Y por otro lado, es complejo porque al no estar formalizados los imputados nos impide a nosotros también solicitar medidas cautelares. Claro. Existe un temor tremendo y muy justificado por parte de los accionistas de que se vayan perdiendo o se vayan deshaciendo de los bienes o generando acciones de traspasos de bienes por parte de los imputados para no corresponder finalmente frente a las víctimas del caso de la Polar. Por lo tanto, los próximos pasos es esperar la formalización de los imputados y luego de eso ustedes van a pedir las medidas cautelares para ello. Sí, y nosotros desde ya hemos solicitado al Ministerio Público una diligencia particular en virtud de que nosotros estimamos que aquí también concurre el delito de lado activo. Eso nos permite a nosotros o nos faculta para poder solicitar al Ministerio Público diligencias tendientes a establecer en este minuto cuáles son los bienes de los que disponen los imputados de la causa. Sean ellos titulares, sea a través de interpósitas personas, sociedades creadas. Sabemos que hay sociedades que se empezaron a crear desde el año 2000 a la fecha donde se fueron invirtiendo, se fueron colocando todos los réditos que les dio la compañía de la Polar a todos estos ejecutivos. Perfecto, bueno. Quiero agradecer la gentileza que ha tenido acompañados este día sábado y desearles un feliz fin de semana. Muchas gracias y nuevamente agradecer en nombre de todos los accionistas minoritarios la posibilidad que nos dan de ser un poco el portavoz de todas estas personas que están afectadas. Fuera ya del tiempo, ¿cuántos son los accionistas representados por ustedes? Nosotros hasta la fecha llevamos alrededor de 220 accionistas minoritarios y siempre seguimos incorporando y se siguen incorporando más accionistas en estas acciones. Perfecto, Bárbara. Gracias por tu tiempo. Gracias. Buen fin de semana. Y nosotros nos separamos un instante y ya seguimos con más actualidad aquí en CNN Chile. Espérenos.